Música Soy el Camilas y yo que ando por aquí volando Soy el Camilas y yo que ando por aquí volando No se asusten bichomitos malo amazano busando No se asusten bichocitos malo amazano busando Música Soy el Camilas y yo que ando por aquí volando No se asusten bichocitos malo amazano busando Música A ver si puedo agarrar a una paloma manera A ver si puedo agarrar a una paloma manera Yo soy el gaminatillo que ando por la montalera A ver si puedo agarrar a una paloma manera A ver si puedo agarrar a una paloma manera